¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ...! ¡Aplausos! 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 ¡Apai... y y y y y y y Y a un poco de la clase, la cocina va a crecer, la vida va a necesitar, la caña que te olvides, la ploma de los hombres. Así que cuando te quiera, tu te vas a ponerle a mi mamá para que te quiera. Y a tu y las comidas. Y a tu mi mamá que me quiera. Y hay una chonera, y hay una chaca, y hay una chocura, y hay una coca. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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